primeramente saludo me siento no me siento muy contento en el día de hoy porque lo que le voy a contar fue algo que me sucedió o sea no a mí o una compañera de trabajo que le sucedió eso y como que yo me vi en su en sus zapatos vamos a decirlo así por bien decirlo porque es algo que no puede pasar a cualquier cosa por pasar y te puede pasar me puede pasar a mí le puede pasar a cualquiera diciendo que esté vivo le puede pasar pero antes déjenme darle la gracia a todos por suscribirse al canal de nosotros por compartir nuestro vídeo por dejarnos su mensaje esos comentarios después decirnos sigan para adelante y ustedes pueden gracias a ello déjenme decirle que lo estamos logrando y que pronto pronto le vamos a dar una noticia que yo sé que le va a encantar a toda la familia de nosotros porque para nosotros es más que es una familia no es simplemente que se que se unió a canal no es una familia de nosotros si nosotros no lo entendemos así creemos que es y pronto le tenemos una noticia que yo sé que le va a gustar pero volviendo al tema de nuestra compañera vea cómo me pongo de una vez porque porque es muy triste y yo vi esa historia porque más bien como yo yo me lo imaginé como una historia que podía contársela a todos ustedes a nuestra familia que sucede estamos trabajando y la muchacha ella bueno ya no ella es de edad ya vamos a poner unos 40 y algo tiene que tener si no me equivoco que sucede que ya trabajando yo la veo como triste tú sabes así como cabizbaja así con la cabeza bajita y eso y yo qué te pasa ya no menciona su nombre ni su país ni nada de eso qué sucede y yo le pregunto qué te pasa y ella dice jamón se me murió mi mamá y yo sí jamón se me murió mi mamá en el trabajo a mí me dicen ramón no me llamaba neudi a mí todo el mundo aquí que me fue un poco lo que me conocen muy cercano me dicen a neudi pero mucho me dicen jamón porque aquí te dicen el primer nombre y mi primer nombre es ramón luego si ganas ramón a neudi entonces me dice jamón se me murió mi mamá y yo me quedo así sorprendido y yo creo que pase aquí porque no te ha ido o sea porque normal cuando a ti se te muere un familiar ya bien sea quien sea una persona ha llegado a ti vamos ponerlo así en este caso fue su mamá pero cualquier persona que que se que fallezca de tu familia o amigo como sea tú quieres ir y visitar tu familia a decirle el último adiós a él el último adiós y qué sucede yo le digo que tú haces aquí porque tú no te ha ido y ella me dice estaba así como con los lagrimones ya prácticamente los ojos rojos y yo compré mi vuelo me dice pero no me pude no pude viajar pero yo pero por qué no ya ya todo está más ordenado ya tú puedes me dice ya no no pude viajar no me lo permitieron o sea que ya tuvo que devolver su vuelo y todo señores entonces yo me he puesto a pensar o me puse a pensar tú sabes en ese momento yo le dije bueno lo lamento pero yo me pongo nervioso porque yo me puedo ver también en ese lugar entiendo y en esa situación no es fácil entonces ella me dice no yo yo no pude viajar a mí me quitaron o sea no no pude ir yo compré mi vuelo y está lo tuve que devolver porque no pude viajar no me lo permiten hoy la situación que ya todo el mundo sabe que para mí ya bueno muchos países ya pueden irse por ejemplo a mi país yo puedo entrar todavía ahora y puedo venir sin problema solo cumpliendo las reglas que están exigiendo de la vacuna del examen y eso la vacuna no el examen mejor dicho y nada yo después de ahí me puse a pensar dije para qué en broma tanto si al final no vamos ni siquiera poder decirle un adiós a una persona que tú realmente quieres que se te muera tu mamá y que tú no puedes ir a decirle adiós de pedirla eso ya ya eso ya no tiene no tiene nombre o sea es muy difícil entonces yo quise traer este vídeo a toda esa persona que tienen su mamá aún viva y sus familiares su papá que que no se olviden de ello que lo llamen que lo busquen que lo que lo visiten cada vez que puedan porque cuando el día que llegue y pase eso no van a poder y va a ser difícil tanto tanto sacrificio tanto trabajar que hay muchas personas que no le va a pasar eso porque viven gracias a dios viven con su papá viven con su mamá viven con sus hijos con su familia pero hay muchos mucho que no hay mucho que por ejemplo yo en mi caso mi mamá está allá mi familia está allá yo aquí si ahora gracias a dios que llegó mi hermano que tengo mi hermano aquí es el mismo que no viven me vivo matando cero con cero cuatro siete con él tengo mi hermano y gracias a dios en un niño o sea ya ha ido creciendo tengo mi esposa y por lo menos ya no estoy solo al principio cuando llegué la más tenía mi esposa no estaba el niño no estaba mi mamá y es difícil es difícil entonces yo me pongo a pensar tu tema está trabajando para buscar un futuro para todas esas cosas que para no decir otra mala palabra o decir algo malo que uno tiene en la mente que voy a hacer esto que voy a hacer el otro como voy a viajar para esto tú dices yo me voy voy a comprar una casa después que te va que tiene tu casa no te puede ir porque tú quieres otra cosa si no quiere otra cosa después porque te nació tu hijo ya ahí quiere tú tener un mejor futuro para tu hijo si no bla 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 como dice mi jefe y yo le quise traer este vídeo a ustedes para para que sepan y que y que entiendan que a veces la felicidad no es no es estar en extranjero está por allá está viajando como muchos se lo piensan a veces la felicidad depende más de la cosa más mínima que tuve insignificante posible si así lo podríamos decir cosas que tú por ejemplo después que tú sales de tu país tú extraña hasta hasta el gato del vecino del lado la cosa más significante esto extraña lo extraña lo peor que tú puedes pensar lo extraño con eso lo quiero decir que aprovechemos el momento aprovechemos mira cómo le pasó de esa situación a esa muchacha mira como ya no pudo ya despedir su mamá por la situación en que estamos ahora viviendo solo quise traer esta esta pequeña reflexión o este pequeño historia vamos decirlo así que me pasó y que viví que fue muy 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 chocante muy feo ese momento cuando ella me dijo se me murió mi mamá y no puedo ir a visitar nada vamos a hacerlo hasta ahí y como le dije espero que aprovechen aprovechen su mamá aprovechen su familia a su papá esto fue todo sin control rd